y tengo el privilegio de compartir la santa palabra de Dios y el título que le he dado a esta enseñanza es comprometete ¿cuál es el título? ¿por acá? ¿por acá? ¿y por allá? ¿quién nos pide que nos comprometamos? ah muy bien excelente levanta tu manito derecha Señor Dios Todopoderoso con toda humildad me rindo delante de ti oh Dios al darme el privilegio de compartir tu dulce y tierna palabra Señor te ruego maravilloso Dios que abras nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra Señor pero también te ruego Señor y vengo contra toda oposición que quiera estar en la mente de tu pueblo y clamo bendito Dios que se anula en el nombre de Jesús y pido Señor que la palabra tuya corra y sea glorificada penetre hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y que traspase Señor todo nuestro ser en el glorioso nombre de Jesús amén y amén bendito Dios vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos capítulo 12 libro de Hechos capítulo 12 vamos a ir a la pantalla y vamos a leer con deseo la palabra levanta tu mano diga en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para que dice y mató a Esteban hermano de Jacobo hermano de Juan muy bien mató a Jacobo hermano de Juan muy bien y seguimos y viendo que esto agradaba a los judíos prometió y quiero que me acompañen en el verso 5 que dice el verso 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero digan conmigo pero levantando la mano derecha pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él había crisis había dificultades había momentos difíciles pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él amén mis hermanos amados este año como nunca Dios nos ha inquietado como pastores como líderes a que a la oración y hoy les voy a hablar de la oración mi tema favorito el tema que me ha llevado de triunfo en triunfo de victoria en victoria y de poder en poder hasta el día de hoy el día que lo deje de hacer todo parará pero mientras me mantenga estaremos parados en el nombre de Jesús amén cuántos me están entendiendo consideramos iglesia hermosa que ni como pastores ni como liderazgo ni como iglesia hemos hecho lo suficiente en esta área fundamental la oración amén así que este segundo semestre yo comencé ahorita diciendo hablándoles del nuevo que semestre del año y el Señor nos prometió que por cada dificultad que hemos tenido que vendrán dos bendiciones cuántos recibieron esa palabra pero tengo que poner oído a lo que Dios me dice para que eso se haga realidad amén así que este segundo semestre hemos determinado orar más someternos más humillarnos más rendirnos más ante nuestro Dios todopoderoso a través de la oración como iglesia sabemos que Dios se magnificará porque nada hay imposible para nuestro Dios y nuestro Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y todos los que hemos confiado en él jamás seremos avergonzados cuánto lo creen entonces ponte de pie si tú creíste lo que acabé de decir te pones sobre tus pies y vamos a darle un aplauso a Dios a Dios de medio minuto oh dígale mi Dios mi Dios mi Dios todopoderoso apláudele y habla 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 con él dile mi Dios grande mi Dios fuerte mi Dios maravilloso mi Dios fiel mi Dios soberano mi roca eterna mi luz y mi salvación mi pronto auxilio dígale te adoro dile te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro te adoro dile te adoro Señor dígale gracias Señor dile gracias por tenerte como mi padre mi padre dígale gracias Señor siéntense por favor la pregunta sería y cómo lo vamos a lograr la Biblia dice en San Mateo capítulo 18 verso 19 y 20 de la siguiente manera me gustaría si lo leemos todos otra vez dice el Señor Jesús os digo que si dos se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que me pidieran le será hecho por mi padre que está en los cielos cuántas personas se tienen que poner de acuerdo dos o tres o más y mira lo que dice acá la palabra el siguiente texto porque donde están dos o tres congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos quien está aquí en medio de nosotros y dice allí donde ellos están congregados allí estoy yo y cuando ellos se pongan de acuerdo en algo que me pidan yo se los voy a dar yo se los voy a a conceder dice nuestro Dios así que usted se tiene que poner las pilas poner atención porque todo lo que digamos en esta mañana se hará realidad en el nombre de Jesús porque Dios tiene tanto para darnos y nos quiere empoderar como pueblo de él necesitamos tener oído despierto iglesia preciosa oído abierto y una total disposición de nuestro corazón para oír la voz del Espíritu Santo amén él nos dice en su palabra hijitos iglesia mía no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios y es lo que Dios anhela en esta mañana que usted y yo nos vayamos de ese lugar tan seguros de que nuestro Dios es grande que nuestro Dios es fuerte y que concederá los deseos de nuestro corazón amén dispongámonos cada uno individualmente y todos como iglesia a arrebatar todo lo que él tiene para nosotros y para su obra levanta tu mano derecha y diga conmigo si alguien entendió levante su mano y diga conmigo diga hoy diga hoy en el nombre de Jesús me comprometo con mi Dios no voy a estorbar lo que él ha preparado para mí voy a comprometerme en este segundo semestre del año y voy a hacer lo que él me pide en el nombre de Jesús ahora tenga la mano allí y con tus ojitos cerrados recibe yo declaro padre celestial escuchan en el nombre de Jesús en esta mañana que nuestra iglesia del nazareno como cuerpo de Cristo tiene un despertar espiritual sobrenatural en el nombre de Jesús ahora y que en cada corazón hay un ardiente deseo por la oración perseverante y específica que no pararán hasta que vean la respuesta y los milagros extraordinarios que nuestro Dios todopoderoso hará declaro que Dios bate tu mano que Dios derramará en cada uno espíritu de oración que nos llevará a un nivel superior declaro que se levantará un ejército de hombres y mujeres rendidos a los pies de Cristo declaro que por causa de esa actitud de rendición tú abrirás los cielos y derramarás lluvias de bendición hasta que sobre y abunde amén bendito sea Dios así que iglesia linda esto es lo que Dios tiene para ti amén pero necesitamos comprometernos necesitamos insistir persistir resistir y no desistir en la oración amén mis hermanos lindos porque cuando la iglesia ora un padre ora una madre ora una persona cualquiera que forma parte del cuerpo de Cristo ora Dios empieza a manifestarse sobrenatural y extraordinariamente te lo aseguro por la palabra de Dios y los planes que el enemigo tenía en contra tenía en contra nuestra nuestra quedarán se lo aseguro frustrados desactivados anulados en el nombre de Jesús amén iglesia linda bendito sea Dios vamos a aprender tres verdades de esta porción que acabamos de leer en esta mañana acerca de la oración primera cosa o primera verdad la persecución o los tiempos difíciles las dificultades de la vida nos llevan a la oración cuántos de nosotros hemos tenido dificultades y lo único que acatamos hacer es irnos a un rincón a orar a llorar y a implorarle a Dios que nos ayude nadie más nos entiende nadie más nos comprende pero cuando caemos en ese rincón y clamamos a Dios Dios está listo para escucharnos amén la iglesia en ese momento estaba espiritualmente fuerte y era próspera económicamente en este pasaje se levanta el enemigo que está tipificado como Herodes el rey Herodes este rey decide levantarse en contra de la iglesia ya está maltratando matando encarcelando y haciéndole daño al pueblo de Dios dice la palabra que hubo gran persecución era un tiempo difícil un tiempo de presión era un tiempo de conflicto se dirá así estoy yo en este momento yo no sé pero recuerde que como iglesia siempre vamos a tener estos momentos dígale a la persona que está a su lado hay momentos de dificultad hay momentos de conflicto diga pero la Biblia dice en Romanos 8.28 como dice a los y sabemos que a los que aman a Dios levanten esas dos manos todas las cosas nos ayudan para bien otra vez y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados amén y amén el conflicto y las dificultades de la vida nos enseñan dos cosas muy importantes número uno nos recuerdan la permanente compañía de Dios amén y nos lleva a ser dependientes de Dios que Él está ahí a pesar de que no lo veo Él está ahí y me va a llevar a depender de Él amén perdón un momento entonces me lleva a ser dependiente de Él pero también mírenme acá todos nos lleva a saber que estamos en una confrontación continua con el mal y no podemos estar quietos ni pasivos como iglesia amén cuántos me están mirando acá y cuántos están entendiendo no podemos estarnos quietos ni pasivos y mucho menos descuidar las prioridades a las cuales Dios en el texto de Zacarías 9.12 nos llamó esta mañana vuelve a mi refugio vuelve a tener en cuenta lo que es primero porque todo lo demás vendrá por añadidura cuando yo atiendo las añadiduras y dejo a Dios de último van a venir más problemas pero nuestro Dios dice en esta mañana no descuides tus prioridades amén el enemigo ronda el enemigo acecha con sus artimañas y planes diabólicos para destruirnos individualmente o familiarmente tenemos que levantarnos y seguir el ejemplo de Jesús como venció Jesús a Satanás como lo aplastó digan acá orando orando y orando denle un aplauso al Señor iglesia linda es una guerra espiritual dígale a la persona que está a su lado diga y necesitamos estar firmes número dos la segunda verdad la oración nos sostiene en tiempos difíciles dice la palabra de Dios en el verso cuatro y cinco de la siguiente manera y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua o sea para matarlo así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero y levantando la mano derecha decimos pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él lo destacable en esta situación de adversidad es que la iglesia se unió a ver unamos las manos todos 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 llévenlas allá que pasó con la iglesia se unió y hacía digan conmigo y hacía sin cesar oración por él por Pedrito muy bien cada uno de nosotros en cualquier momento en este planeta tierra mientras estemos sobre esta tierra constantemente estamos apresados estamos bien cuando de pronto pasa algo entonces muchas veces nos sentimos que estamos encadenados e inmovilizados ¿cuántos han sentido así en algún momento? todos y algunas cadenas se las voy a mencionar porque cuando ya uno queda como inmóvil ya como que no sabe qué hacer viene la primera cadena que es el temor y el temor atrapa a la persona y la paraliza no la deja hablar no la deja arrodillarse no la deja mirar hacia las alturas y el enemigo para el enemigo somos presa fácil otra cadena escúchela y si la tienes hoy es día para romperla en el nombre de Jesús otra cadena es la raíz de amargura que termina con la persona y con los que lo rodean hay gente mejor dicho que ni es feliz ni deja ser feliz hoy es día para romper esa cadena amén la envidia esta no permite que prosperemos podemos anhelar prosperar pero al estar mirando acá cómo prospera cómo prospera el otro y el otro no le da tiempo a decir gracias señor por lo que me has dado por lo que tengo yo por mi familia por mi casa y por mi carro y por mi beca y por todo lo demás sino que el estar mirando a otros no nos deja que avanzar las riquezas porque somos prosperados y somos bendecidos entonces nos empezamos a acomodar y vamos dejando la prioridad tengo finca entonces me voy para la finca y me olvido de Dios estoy en la finca si acaso en un mes vuelvo a la iglesia y si acaso me queda tiempo voy y si no no voy y para qué orar estoy cómodo con las riquezas que mi Dios me ha dado entonces vivimos en un mundo de fantasía vacíos porque sin Dios no somos nada y separado de Él nada podemos hacer ¿cuántos están entendiendo cómo el enemigo usa las cadenas para atraparnos pero todas esas cadenas yo no sé cuál es tu cadena tal vez tenga otro nombre pero levanta las manitos un ratito y piensa y habla con Dios cuál es tu cadena habla con Él habla con Él Dios está aquí para escucharte porque le tengo una buena noticia el Hijo de Dios Jesucristo apareció para deshacer las obras de Satanás no mencioné una cadena y es el odio hay gente que no ha venido a la iglesia por años y todavía tiene odios no soporta la otra persona por favor iglesia llegó el tiempo de romper esa cadena tú no puedes continuar asistiendo a la iglesia y con un odio que tú mismo no te resistes hoy es el día para que esa cadena también se rompa y empieces a brindar del grande e inagotable amor de Dios que Dios te dio a ti que te recogió y que te perdonó y que ahora tú tienes que hacer lo mismo con otros dele un aplauso al Señor pero en esta mañana levanta levanta esas manos yo los quiero ver sonreír yo los quiero ver felices iglesia linda usted viene aquí a recibir el alimento y la fuerza de la palabra de Dios para su vida amén para comenzar un nuevo semestre con victoria para irnos para adelante rompiendo toda esa basura que el enemigo pone en nuestra vida digan esta mañana todo espíritu de Herodes que me ha atrapado o que me quiere encadenar se larga en el nombre de Jesús iglesia linda escucha esto ningún Herodes podrá parar ni detener ni estancar tu bendición si tú te doblegas a Dios le confiesas tus cadenas la lleva a la cruz del Calvario y te vas para adelante nadie podrá impedir la bendición de nuestro Dios ningún Herodes tomará poder ni derecho ni autoridad de tu vida si tú no lo permites somos nosotros quienes permitimos que el enemigo nos doblegue nos encarcele cuando guardamos tantas cosas en nuestro corazón pero hoy es un día para salir de la cárcel amén hermanos en las dificultades estamos conectados con Dios y Dios actúa a nuestro favor amén iglesia bonita número 3 la oración deshace las cadenas que hace la oración y vamos a ver un milagro sobrenatural en el verso 6 y 7 leemos la palabra gloriosa de Dios en esta mañana versos 6 y 7 y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel mejor dicho ni que fuera un malandro lo tenían con 12 hombres todas las puertas cerradas mejor dicho era el enemigo se estaba luciendo con Pedro y miren lo que dice el verso 7 y quiero que lo lean porque es lo que Dios quiere para ti y es aquí que se presentó un ángel del Señor una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se cayeron hermanos amados dice que una luz un ángel se presentó y una luz resplandeció y tocando a Pedro toque el Pedro que está al lado suyo y dígale Pedro despiértate levántate pronto y que pasó yo les dije de las cadenas que nos apresan esas cadenas tienen que caer porque mientras escúchenme mientras tengas cadenas no marcharas en tu vida espiritual una más que no les dije y es el no casarse el hacer oído sordo a la voz de Dios en el matrimonio gente que lleva años viniendo a la iglesia yo no sé a quien le cae pero me perdonan pero con respeto se lo digo gente que lleva años en la iglesia y se habla del matrimonio y como que se agrancha la cabeza y se hace loco mis hermanos amados el casarse es obedecerle a Dios usted no puede vivir haciendo lo que le da el gusto si usted es un hijo de Dios usted no tiene pues hermana que el vestido que la torta Dios no le importa ni la torta ni el vestido ni la fiesta así sea en sudadera así sea en pantaloneta obedezcale a su Dios sometase a su Dios respete a su Dios así que yo creo que en este segundo semestre va a haber muchas bodas porque usted no puede seguir igual si usted quiere que le venga la doble bendición por cada dificultad usted tiene que obedecerle a su Dios usted tiene que rendirse a su Dios usted la puede estar jugando ah no es que yo estoy pero es que yo no soy yo no me voy a casar entonces fornicando tampoco porque al pecado hay que decirle con su nombre propio y tenemos que corregirnos y no permitir que esas cadenas nos aprecen amén porque Dios si va a hacer un milagro pero tenemos que ser obedientes estamos en el punto de que la oración deshace las cadenas es bien lindo el escenario que acabamos de leer es muy linda esa parte de lo que Dios hizo y cuando Dios lo hace es porque la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él que esperaba la iglesia que viniera levante la mano derecha y diga un milagro amén muy bien porque no hay nada que sea imposible para nuestro Dios Dios obró un milagro porque el Señor le ha dado a la iglesia quien es la iglesia solo tres quien es la iglesia tenga la mano ahí arriba Dios te ha dado un derecho legal como nos enseñaba el pastor en estos días pasados nos ha dado un derecho legal como hijos de Dios para parar cualquier diseño contrario al diseño de Dios para nuestra vida para nuestra familia para la iglesia o para la ciudad amén hermanos Dios obró Dios intervino en este caso Pedro está en que en la prisión como está Pedrito en este momento estaba en la cárcel pero le llegó el tiempo de su liberación Dios se encargó de deshacer todos los impedimentos las cadenas las puertas las puertas dice que él salió y todas las puertas se fueron abriendo y quedaba la de hierro y esa puerta también se abrió porque no hay nada que impida la soberana potencia del Dios todopoderoso quien es nuestro Padre el Padre de la iglesia bendito sea nuestro Dios y tengo para decirles algo en esta mañana también este es tu tiempo de tu liberación cuando tú te corrijas y le permitas a Dios romper esas cadenas amén no habrá Herodes que pueda detenerte ni retener las bendiciones de Dios porque Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas tres veces digámoslo levantando las manos diga Cristo rompe las cadenas Cristo rompe las cadenas Cristo rompe hágalo así y haga así dale el aplauso al Señor escúchame el sufrimiento de tu vida por ser desobediente a Dios y hacer lo que no es correcto pasará cuando tú te determines como dijo cuál era el título de la enseñanza cuando te comprometas con tu Dios amén la cárcel pasará los conflictos pasarán las dificultades pasarán amén a cada cosa que digo voy a empezar de nuevo porque algunos ya están almorzando en la casa el sufrimiento pasará la cárcel pasará los conflictos pasarán las dificultades pasarán hermanos iglesia mía ahora es tu tiempo para una completa liberación este es tu tiempo para recibir bendición es tu tiempo para que todo cambie a tu favor porque tú te lo mereces y cuando tú te determinas a comprometerte con Dios no hay nada que lo impida amén es tu tiempo para tener tu propio negocio es tu tiempo para tener tus hijos para levantar la cabeza y caminar con la cabeza erguida porque usted sabe que delante de usted va el Dios todopoderoso el gigante de gigantes aquel que nos dice aquel que nos dice yo iré delante de ti y enderezaré todo lo que está torcido quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos alabado Dios alabado Dios iglesia linda Pedro era una importante figura de la iglesia en esa época pero Herodes el enemigo quería borrarlo del plan divino pero la iglesia oraba y cuando una iglesia ora voy a decir otras frases el cielo responde el cielo responde y los cielos se abren escúchame esto escúchame esto toda figura importante en tu vida como lo son nuestros hijos como lo es nuestro esposo o nuestra esposa o tal vez nuestra madre o nuestro padre el enemigo ha querido tocarla ha querido dañar el plan divino para ellos pero te digo algo en esta mañana que el diablo ha tratado de tocar y de dañar pero hoy se detiene en el nombre de Jesús dígale hasta aquí Satanás mentiroso no aplaudan todavía porque en esta mañana te digo de todo corazón que tú vas a qué a orar a orar y a orar y Satanás tiene que soltar a ese ser y enderezar su camino para que sea otra persona que sea lo que Dios tiene planificado para esa persona que tanto amas ahora sí denle el aplauso a Dios gloria al Señor Dios obró enviando su ángel para libertar a Pedro ¿qué hizo Dios? Dios hace cosas locas en ese momento tumbó a todos de sueño cuando Él quiere hacer algo por nosotros mejor dicho nosotros no tenemos que indicarle a Dios que haga Él sabe qué hacer y tumbó a todas los guardianes a todos quedaron profundamente dormidos mientras Él y Pedro salían por encima de ellos por encima de ellos amén quedaron profundamente dormidos las cadenas se caen número uno número dos las puertas empiezan a abrirse y ellos salen como si nada amén diga milagros milagros extraordinarios milagros Dios hará diga milagros Dios hará diga nuevos tiempos para mi vida en el nombre de Jesús ahora traigamos esa historia a este mundo actual a lo que vivimos hoy te tengo una buena noticia el Señor va a adormecer el enemigo que te tiene atrapado y apresado Dios lo va a atrapar perdón el Señor lo va a adormecer amén el Señor va a hacer que las cadenas se rompan el Señor va a hacer que las puertas de bronce y los cerrojos de hierro se deshagan y se destruyan en el nombre de Jesús esto quiere decir que no puedes parar de orar de orar y de orar hasta que vea la respuesta bendito Dios cuánto lo van a hacer hasta que veamos la respuesta dígale a la persona que está a su lado vamos a orar a orar y a orar diga tú le estás dígale a la persona que está a su lado tú le estás pidiendo algo a Dios diga de pronto lo habías dejado de hacer diga vuelve a orar vuelve a empezar diga ora ora y ora hasta que veas hermanos queridos mírenme acá esta iglesia tiene una programación de oración a veces nosotros nos volvemos domingueros y creemos ay voy para la iglesia hoy es domingo ah bueno y le preguntan tú eres cristiano sí tiene el nombre esa gente no vino hoy y creen que es el domingo un rato y eso que la gente que no vino empieza a mirar a añorar empieza a gritar y cuando se acaba no recibe nada pero yo les digo algo hermanos la iglesia ora tenemos el mar de la alborada a las cuatro de la mañana cuando yo veo la gente porque viene un grupito bonito pero donde están los demás durmiendo con las situaciones hasta el cuello y que se ahogan y durmiendo el día miércoles ayuno a las seis y quince de la mañana arrancamos donde está esa mamá que tiene problemas donde está ese papá que tiene problemas donde están ustedes la puerta está abierta para que vengan y se humillen delante de su Dios en la noche volvemos a orar el día hay semana de oración completa y este este julio este la última semana de julio vamos a tener toda la semana de oración y ayuno y vigilia usted donde va a estar diga en la iglesia y vuelva a estirar las manos diga unidos clamando orando sin cesar a nuestro Dios todopoderoso el día sábado ¿cuántos conocen la nueva casa? nuestro nuevo lugar que Dios nos regaló allá los esperamos a las cinco am ay que qué pasará que a qué hora a las cinco am vamos dando las siete vueltas allá en ese lugar damos las siete vueltas por toda la orilla duramos hora y media orando orando y orando esto no es gratis el que quiera ir llegue allá nos vamos con la linterna y después finalizamos sin nada porque ya ha aclarado un tiempo incomparable a los pies de nuestro Dios clamándole a nuestro Dios nosotros oramos por ustedes con fervor allá en ese lugar pero usted no puede seguir quedándose quieto y en la casa tranquilo amén porque les quiero decir algo cuando la iglesia ora el cielo no se queda quieto porque cada vez que tú oras escúchenme por favor tú provocas que la mano de tu Dios se mueva a tu favor cada vez que tú oras tienes que involucrarte cuando tú no tienes fuerzas te vienes a la iglesia y aquí todos orando el uno por el otro usted va a recibir fuerzas y va a recibir fe y va a recibir confianza para seguir adelante en el nombre de Jesús amén y el favor de Dios vendrá porque saben a veces tenemos problemas y la gente con problemas generalmente se encierra le cuento que eso es más problema corre a la casa de Dios corre al refugio de Dios amén porque en la casa de Dios y con los demás hermanos se rompe toda barrera Dios va a obrar Dios va a enviar su ángel amén para que nos ayude en esta mañana en este nuevo mes en este nuevo semestre del año 2017 mi anhelo hoy es que usted salga convencido de que tiene que hacer cambios para que haya cambios en lo que usted sueña amén tu ángel el mismo ángel que estuvo allá en el tiempo de Pedro viene en camino para darte la mano y ayudarte en el nombre de Jesús amén iglesia linda pongámonos de pie porque saben tu Dios deje todo ahí y levante las manitos un poquito así no haya tan altas porque se cansa acá porque estamos ante la presencia del Dios grande escucha lo que te dice que Dios te permita entrar este fin de año en descanso en reposo porque tú te comprometiste con Dios a orar a orar y a orar amén que Dios sea tu ayuda que Dios sea tu pronto auxilio en cualquier tribulación y que Él sea iglesia preciosa que Él sea propicio y que el Señor te ayude en cualquier necesidad levanta tus manos cierre tus ojos un momento yo te digo cuando los abres hay un Dios que te va a responder en este día hay una puerta que se va a abrir en tu vida esa puerta como se abrió la puerta de hierro en los tiempos de Pedro se va a abrir sola sola para ti cuando Dios envía a su ángel las cadenas se empiezan a caer y las puertas se empiezan a abrir en este segundo semestre del año tus puertas se abrirán esas puertas de hierro que parecen fuertes inamovibles que parece que nunca se abrirán cuando tu Dios vaya delante de Él se van a abrir hoy la puerta de hierro no sé como qué nombre tenga la puerta tuya tal vez en tu matrimonio en tu familia en tus hijos en tus negocios en la salud en la vida espiritual esa puerta se va a abrir sola porque usted determina rendirse usted determina buscar la presencia de su Dios usted determina comprometerte con tu Dios basta ya de jugar a venir domingo parar y volver cuando quiera llegó el tiempo para aficiarnos porque las bendiciones de Dios están esperando por ti mi querido hermano mi querida iglesia preciosa ahora te digo tu ayuda viene en camino tu ayuda viene en camino en el nombre de Jesús gracias por hablarnos a lo más profundo de nuestro corazón yo te ruego Dios que tú selles esta palabra en el corazón de cada persona de cada uno de tus hijos que está en esta casa hoy Señor que tú nos des corazones obedientes corazones comprometidos para obedecer y honrar tu glorioso nombre Señor porque cuando obedecemos Señor esa es la puerta que se abre Dios para que tú derrames tus miles de bendiciones te adoramos Señor bate esas manos delante de tu Dios dígale te adoro mi Dios tú eres mi Dios mi Dios mi Dios bueno mi Dios grande mi Dios fiel dígale te adoro Señor gracias por estar conmigo Señor gracias Señor con ser mi ayuda gracias oh Dios gracias Señor gracias Señor verano Dios levanta tus manitos y te voy a recortar porque quiero que te vayas con el libro de Zacarías con ese texto maravilloso escúchame mi amada iglesia estamos convencidos como pastores y liderazgo que este segundo semestre será espectacular para cada uno de nosotros con todo el corazón se lo decimos regresemos al refugio en la súplica de Dios en esta mañana reciban esto regresemos a la fortaleza prisioneros de esperanza porque hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad el Dios de milagros está en este lugar que la bendición gloriosa del Dios Padre Hijo y Espíritu Santo ilumine tu senda tu camino y te dé la sabiduría de elegir lo mejor de tener prioridades y de hacer para Dios todo con agrado con satisfacción solamente deseando honrarle en todo lo que hagamos hablemos y pensemos que el rostro divino del Dios viviente resplandezca en tu vida que el Señor tenga misericordia de cada uno y de cada familia y que la paz eterna de Dios gobierne sus corazones y sus mentes que tengan una excelentísima semana en el nombre de Jesús Amén 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 Amén